La página web oficial de la nueva película de animación 3D titulada Human Lods basada en las novelas Nigenchikaku de Osamu Dasai ha publicado un nuevo clip de la cinta. El video revela la incorporación anunciada anteriormente de la seiyu Kana Hanazawa al reparto. La página web oficial de la película de animación basada en el libro budista Taknisho o Hikaru de Ketsetsu Takamori ha publicado un nuevo promo de la cinta. La película se estrenará el 24 de mayo. La página web oficial del anime Kotsetsuyo no Kabaneri ha publicado otro video promocional de la película, secuela, titulada Kotsetsuyo no Kabaneri Unato Kensei. En el video se puede escuchar el tema principal titulado Sakase ya, Sakase, interpretado por Egoids. La película se estrenará el 10... bueno, la película se estrenó el 10 de mayo en los cines y también se pudo ver ya... Bueno, ya se puede ver por Netflix y Amazon Prime Video, pero no sabemos si de México, bueno, del mundo o de Japón. La página web oficial de la adaptación en forma de películas de animación del manga Kaiju no Kodomo de Daisuke Igarashi ha publicado un segundo tráiler de la cinta en dos versiones de 60 y 30 segundos que ustedes lo verán aquí abajo en la descripción. En los videos, digo, se puede escuchar el tema principal de la cinta titulado Umi no Turei, interpretado por Kenshi Yonesu. El tema es el primero escrito por Yonesu para una película. Yonesu e Igarashi son amigos desde que el primero... bueno, primero contribuyó con el tema oficial para la exhibición de Igarashi en Francia en el año 2016. La película se estrenará el 7 de junio. La página web oficial de la franquicia animada de Goshumo Wa Usagi-desuka anunció que la nueva obra titulada Goshumo Wa Usagi-desuka Signed for You se lanzará en Blu-ray y DVD el 26 de septiembre. La web también ha publicado una nueva imagen promocional. En el número 25 del año de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha ha publicado una nueva imagen promocional de la adaptación animada para la televisión del manga Black Clover. de Yukitabata. La imagen publicada pertenece al nuevo arco argumental del anime que incluirá la gran batalla entre humanos y elfos. El anime, recordemos, se estrenó el año pasado, o bueno, hace dos años, en octubre del 2017. Netflix anunció que la segunda temporada del anime Agrefusco se estrenará el 14 de junio en la temporada de verano desde Netflix Japan. Ya se ha publicado un video promocional que aquí abajo en la descripción les dejamos el link para que ustedes lo puedan ver. Y con eso comenzamos ya las noticias anime de cada quincena. Yo soy Kyo Noyuk, su director de la página de Contacto Anime. Aquí nos pueden contactar por medio del hashtag Contacto Anime. Y también les aviso que ya estamos en Instagram como Contacto Anime. Bueno, aquí el hashtag es Noticias Anime. Si no lo dije o ya estoy viendo otras cosas. Así que comenzamos ya las noticias de cada quincena. Información Manga La página web oficial de la revista Betsatsu Friends de Kodansha anunció que Junko lanzará un nuevo manga titulado Oshiga Watashide Watashiga Oshi en el número de julio de la revista a la venta el 13 de junio. Una pequeña hipnosis para saber de qué se trata. La historia del manga se centra en una idol otaku y su miembro favorito de un grupo idol. Asusa Sahina cumple con los requisitos de una chica perfecta, ya que es guapa y lista. Sin embargo, también resulta ser bastante famosa en el mundo otaku. La vida diaria de Asusa cambia por completo después de que se vea envuelta en un cierto incidente cuando asiste a un concierto de su idol favorito, Chikashi Chida. El número de julio del 2018 anunció que Junko estaba preparando un nuevo manga. Ese mismo número publicó una historia de 37 páginas basada en su manga Watashiga Motete Dosunda. Junko comenzó el manga Watashiga Motete Dosunda en la revista Betsatsu Friends en 2013 y lo finalizó en febrero del 2018. El tomo recopilatorio número 14 y último se puso a la venta el marzo del 2018. El manga tuvo una adaptación animada para televisión estrenada en octubre del 2016. En el número 24 de este año de la revista Weekly Shonen Manga Sai de Kodansha, anunció que el manga Ahiru no Sora de Takeshi Hinata tendrá una pequeña suspensión, entre comillas, comenzando desde el número siguiente a la venta el 22 de mayo. La revista no ha especificado cuándo regresará a la obra, para saber más, una pequeña hipnosis. La historia gira en torno a Sora Kurumatani, un chico de 15 años que mide solo 149 centímetros, pero al que le encanta el baloncesto. Cuando entra en el instituto se une con entusiasmo al club de baloncesto, pero descubre que dicho club está dominado por dos gemelos aterradores. ¿Podrá Sora continuar con este tipo de club? Hinata lanzó el manga en la revista Shonen Manga Sai de 2003 y el tomo recopilatorio número 50 se puso a la venta el 16 de noviembre. El manga tiene 24 millones de copias en circulación. En enero se anunció que el manga entraba en su arco final. En octubre se estrenará un anime en televisión basado a ese manga. En el capítulo 62 de la tercera temporada del manga, Tenji de Yoichi Komori, Muneaki, Taoka y Tsubasa Sugie ha revelado que el manga finalizará en el próximo capítulo el 29 de mayo. Una pequeña hipnosis. El manga de combates aéreos ambientados en un mundo de fantasía se centra en un chico llamado Riku Sakagami, que a él a unirse a las fuerzas aéreas y convertirse en un piloto de combate como su padre y su abuelo antes que él. El manga se lanzó en agosto del 2013 y su tomo recopilatorio número 11 se publicó en septiembre. Taoka y su guie lanzaron el 24 de abril una adaptación manga del anime original de televisión Koya no Kotobuki Hikotai. Y bueno, hablando de esta obra, pues la cuenta oficial de Twitter del sello John J. Box de Suecia anunció que el anime original para televisión titulada Koya no Kotobuki Hikotai, el director Tsutomi Mitsushima de Gears on Panzer y Chirobako, y la guionista Michiko Yokote de Chirobako, Kangoku, Gokuen, Convoy Divot y Ron Kenshin tendrá una novela. La novela se pondrá a la venta el 19 de junio y se titula Koya no Kotobuki Hikotai Koya Senishiya. Keiji Ando se encargará de escribir la obra, mientras que Tsubasa Sugie, dibujante de la adaptación manga, se encargará de las ilustraciones. El anime se estrenó el 13 de enero a las 22.30 horas en el canal Tokio MX, una pequeña simnosis para saber de qué se trata esta serie. La historia tiene lugar en una frontera estéril, donde las personas intercambian bienes entre sí para ayudarse mutuamente a sobrevivir. El escuadrón Kotobuki son unas guardaespaldas a sueldo, dirigidas por una líder de escuadrón estricta pero a la vez hermosa. Un oficial al mando, poco fiable y una buena jefa de equipo, junto a los pilotos con personalidades diferentes, combaten en el aire, dejando que el ruido del motor en su hayabusa resuene en el cielo. El proyecto también tiene un juego para dispositivos iOS y Android, titulado Koya no Kotobuki Hikotai o Sora no Take Off Gear. Y yéndonos a otro tema, en el número de junio de la revista Ultra Jump de Shuesha, anunció que Osamu Akimoto finalizará su manga Liyudane en el siguiente número a la venta el 19 de junio. Akimoto lanzó el manga en la revista Ultra Jump en marzo del 2017, siendo uno de los cuatro que lanzó tras finalizar su manga Koshira, Katsuchikaku, Kamehari Kouen, Mae, Hashusuyo, conocido como Kochikame. Bueno, es un largo como siempre me he quejado de los títulos. El primer tomo recopilatorio se puso a la venta en abril del 2018. La obra es una secuela de su otra obra, Kochikame. Akimoto finalizó, conocida como Kochikame, en septiembre del 2016, tras 40 años de publicación. En el número de junio de la revista manga Taikirara de Hombusha, anunció que el manga Yonkoma Urara Meirosho de Harikamo finalizará en el próximo número a la venta el 8 de junio. Una pequeña simnosis. La historia se desarrolla en Meirosho, un pueblo donde viven todas las adivinas y donde las chicas de todo el país aélan convertirse en la Urara, es decir, en la mejor adivina. Un día, una chica solitaria llamada Jiya entra en el pueblo, pero tiene otro objetivo al venir aquí. Además de convertirse en la Urara, una vez comienza su instrucción como aprendiz, se hace amiga de las tres chicas. Una chica sería llamada Koume, una fan de la cultura occidental y por último la tímida Nono. Harikamo lanzó el manga en la revista manga Taikirara Miracle en 2014, pasando a la revista manga Taikirara en 2017, tras el cierre de la primera. Hombu-sha puso a la venta el sexto tomo recopilatorio el 25 de octubre. La obra tuvo un anime para televisión en 2017. Tomo Takeuchi anunció en su cuenta de Twitter que ha regresado al trabajo y que se está preparando para retomar su manga Ballroom e Yokoso en la revista Motley Shonen Mangasai de Kodansha. La mangaka comentó que está revisando el tomo recopilatorio y que el manuscrito progresa poco a poco. El manga lleva en pausa desde diciembre del 2017, debido a la salud de Takeuchi, pero en un principio iba a ser de dos meses, regresando en marzo del 2018. Sin embargo, en abril de ese año se anunció que no regresaría por el momento debido a la salud de la mangaka. Una pequeña hipnosis para recordar de qué se trata. Tatara Fujita es un estudiante de instituto algo despreocupado que quiere ser bueno en algo, no importa en qué, por desgracia para él está en tan en la media que no destaca absolutamente en nada. Un día unos delincuentes del barrio intentan meterse con él, pero es salvado por un hombre llamado Kaname Sengoku. Tras este suceso, Sengoku, que resulta ser un bailarín profesional del salón, invita a nuestro protagonista a que pruebe el maravilloso mundo del baile, y a partir de ahí, Fujita descubriría que su vida nunca será la misma. El manga tiene una adaptación animada para televisión estrenada el 9 de julio del 2017, con 24 episodios. El octavo número de Tetsu Comic, la revista tributo a Osamu Tetsuka, ha comenzado a publicar el manga Isekai Black Jack, realizado por Yoshihisa Tokimaru. La obra está inspirada en el manga Black Jack de Tetsuka, y tiene lugar en un mundo alternativo donde Black Jack debe luchar. El manga clásico Black Jack gira en torno a un brillante médico que ejerce la medicina sin licencia, a cambio de grandes cantidades de dinero. La obra original se publicó en 1973 y 1984, en la revista Weakling Shonen Champion de Akita Shoten, y ha tenido varias adaptaciones animadas, así como varios speed-off. La revista Tetsu Comic celebra el 90º aniversario del nacimiento de Osamu Tetsuka. En 1928, la revista se lanzó en octubre y tendrá un total de 18 números. Durante una presentación online del sello editorial Fantasía Bunko, se anunció el lanzamiento de la tercera parte de la serie de novelas Slayers, escritas por Hajime Kansaka e ilustradas por Rui Araizumi en el número de julio de la revista Dragon Mangasai de Fujimi Shobo. La primera parte de las novelas comprenden desde el primer volumen al octavo, la segunda parte comienza desde el noveno y finaliza en el décimo quinto. El décimo sexto, el primer volumen en casi 18 años, y secuela del décimo quinto, se puso a la venta el 20 de octubre en Japón. El primer volumen de la serie de novelas se publicó en 1990 y el décimo quinto, titulado Slayer 15, Demon Slayers, se lanzó en mayo del 2000. La serie principal de novelas y su speed-off, Slayer Special, han tenido por el momento 5 animes para televisión, 2 ovas, 5 películas de animación y varias adaptaciones al manga. La semana pasada estábamos comentando sobre Toru Fujisawa, Ahora hay otra noticia, el mangaka anunció que retomará el manga GTO o GTO Paradise Lost en la revista Wilking John Mangasai de Kodansha, después de terminar los dos capítulos de su otro manga, Red Animal Joy. Fujisawa puso el manga en pausa en octubre del 2017, tras finalizar su primera parte. El mangaka anunció que aquel entonces que se iba a tomar un largo descanso antes de lanzar la segunda parte del manga. Fujisawa agregó que la pausa se debía a la escasez de personal y comentó que una vez pueda asegurar la publicación semanal del manga, reanudará la obra. Fujisawa lanzó este speed-off del manga GTO en abril del 2014. El tomo recopilatorio número 11 se puso a la venta en enero del 2018. Una pequeña simnosis para saber de qué va a tratar o de qué se trata, mejor dicho. La siguiente etapa para Ekishi Onizuka es la clase G de la Academia Kisho, una clase para jóvenes celebridades. Pero como Okizuka pronto descubre su nueva clase, no es lo que parece, ya que son los que causan problemas a toda la academia. La editorial japonesa Kodansha anunció los ganadores de su 43 edición de los premios manga Kodansha. Los ganadores han sido escogidos en un total de 12 obras nominadas, que por cierto les recordaré que eso lo hablamos en dos o tres anteriores breves del anime. Bueno, noticias anime digo. Mejor manga shonen, Otobun no Hanayome de Negi Haruba, una pequeña simnosis. Un día un alumno de segundo año sin un duro llamado, Futaru Uesugi, se encuentra con un trabajo de profesor privado con un buen sueldo, pero sus alumnas son sus compañeras de clases, y son kintiyizas, y todas están muy hermosas. Sin embargo, son algo problemáticas y no les gusta estudiar. Su primera tarea es completamente ganarse la confianza de las hermanas, todos los días son una fiesta para ellos. También está Fumetsu no Anata E de Yoshitoki Oima, una pequeña simnosis. Un chico solitario que vaga por las regiones árticas de la América del Norte, se encuentra con un lobo y los dos se convierten en amigos, rápidamente, dependiendo uno del otro para sobrevivir en ese duro ambiente. Pero el chico tiene una historia, y el lobo es más de lo que se ve a simple vista. Mejor manga shoujo, Perfect World, de Rie Aruka, una pequeña simnosis. El manga gira en torno a Tsugumi Kawana, una chica de 26 años que trabaja en una compañía de diseño de interiores. Cuando asiste a una fiesta de empleados de una empresa de construcción, tiene una reunión inesperada con Itsuki Ayukawa, su primer amor. Tsugumi todavía piensa con cariño en el tiempo que pasó con él, pero se da cuenta que Ayukawa está en una silla de ruedas. Su primera impresión es que revivir un romance con él sería imposible, pero las cosas empiezan a cambiar. Mejor manga general, Kino Nani Tabeta, de Yumi Yoshinaga, una pequeña simnosis. Una pareja gay de mediana edad que vive en Tokio, disfrutan de los mejores momentos de la vida a través de la comida. Después de largos días en el trabajo, ya sea en el buffet de abogados o en la peluquería, Chiro y Kenji siempre tendrán tiempo junto a la mesa, donde pueden hablar sobre sus problemas, expresar sus sentimientos y disfrutar de comidas caseras preparadas con delicadeza. En pasadas ediciones había también una categoría para el mejor manga infantil, sin embargo los nominados para esa categoría se integraron a la categoría de mejor manga shonen y mejor manga shoujo. El pasado año los premiados fueron Beastar, de Paru Itagaki, en la categoría de mejor manga shonen, Tomei na Yurikago, de Baka Okita, en la categoría de mejor manga shoujo, y Sanju Mariko, de Yuki Osawa, en la categoría de mejor manga general. La página web oficial de la revista Jom Jom de Shueisha anunció que el mangaka Makoto Ogino falleció el pasado 29 de abril debido a un fallo renal, el mangaka tenía 59 años. Ogino nació en la prefectura de Gifu en 1959 y realizó su debut como mangaka en el año 1985, con Kuya Kuo en la revista Jom Jom. Posteriormente también publicó en esa misma revista Kuya Kuo, Taima Seiden, Yashagarasu, Algo, así se llama la serie, Chill, Kenyushi y Kuya Kuo Magari Gamiki. Kuya Kuo tuvo adaptación animada en forma de tres ovas, entre 1988 y 1991. En 1994 se lanzó también dos nuevas ovas como secuelas. Ogino también estuvo publicando otros dos mangas de la franquicia Kuya Kuo, titulado Kuya Kuo Sengoku Tensei y Kuya Kuo Rising. Ambos están sin terminar. Descanse en paz, Makoto Ogino. Noticias Anime La Seiyu Saki Ogasawara anunció en Twitter que a principios de abril le diagnosticaron cáncer de lengua en etapa 1. La Seiyu declaró que se tomará un descanso de sus actividades profesionales mientras se somete a una cirugía y al tratamiento. Ogasawara agregó que debido a que el cáncer le fue detectado afortunadamente en una etapa temprana, se dedicará a su tratamiento para volver a su trabajo lo antes posible. Ogasawara puso voz a Charuni Kusakabe en Kamisama no Memo Show, a Susa Nakayo en Mahouka Coco no Reitosei e Izuka Kendo en la segunda y tercera temporada del anime Boku no Hero Academia. También ha participado en otros animes como Shot Big Rock, Gears on Panzer Derphins, Jirui wa Suitai Chimachita, Tazogare Otome for Amnesia, Dive y Die Alive 2. La Seiyu también es la voz de Akane Nonohara en el juego para móviles de Idol Master Million Life. Rina Kawaii, actriz, cantante y antigua componente del equipo A del grupo AKB48, anunció su matrimonio y embarazo. Kawaii se casó con el actor Tomoki Hirose, con el que espera su primer hijo para finales de este año. La pareja se casó después de aproximadamente 6 meses de noviazgo, continuará trabajando mientras su condición física lo permita. Kawaii conoció a Hirose de 32 años en el set de doramas Carephone en octubre pasado. Kawaii interpretó a una empleada temporal y Hirose era su amante que había muerto dos años antes de los eventos del dorama. Los dos notaron la química real surgida entre ellos y la serie. La pareja también se disculpó con los fans por no revelar la noticia hasta ahora. Kawaii puso voz a risa de la película Pokémon Star Minna no Monogatari y pone voz a Hinako Mukai Misu en la próxima película de Masaki Yuasa titulada Kimito Namini Noretara. Hirose ha interpretado papeles en las adaptaciones cinematográficas de Sumazaki no Ushu, Yu Touken como Yu, Touken Rambun como Uguizu Maru, Seven Days como Toiji, así como las adaptaciones teatrales de Yohamushi Pedal y Daiya no A. Ichigo, una inmobiliaria y productora de energías renovables, anunció el miércoles que el aclamado director Mamoru Oshii está creando una nueva serie de animación para el próximo año. Oshii se encargará de la historia original, los guiones y la dirección principal del proyecto, cuyo estreno está previsto para la primavera del 2020 y estará emitiéndose hasta principios de verano de este año. Al parecer, Oshii ha estado una década desarrollando el concepto de las nuevas series. Oshii es conocido por escribir guiones y dirigir numerosas películas de animación, OVAS, animes de televisión y películas de live action. Entre esos proyectos de los que se ha encargado, se encuentra la famosa película de animación Ghost in the Shield de 1995, llegando después otros como Gene Robb, The Wolf, Rich, Blob The Last Vampire y The Sky Crowdlips. NHK anunció que emitirá una adaptación animada para televisión del manga Se encargará de la dirección del anime con sus estudios en Sienzaru. Yoasa supervisará también los guiones. El anime se emitirá en la cadena NHK General. Una pequeña simnosis para saber de qué se trata. El manga sigue a Midori, Tsubame y Sayaka, un enérgico trío de chicas de primer año de instituto que se reúne en Eizouken para convertir sus sueños de anime en realidad. Midori está nerviosa por crear un anime sola. Conoce a Tsubame, que parece ser una chica acomodada, pero sueña con ser animadora en un estudio. Sayaka, la mejor amiga de Midori, tiene el conocimiento financiero para llevar a cabo el proyecto y se une a la pareja en el proyecto. Owara lanzó el manga en la revista Gekam Spirits en 2016 y el cuarto tomo recopilatorio se pondrá a la venta el viernes. La obra estuvo nominada en la edición pasada de los premios Manga Taisho. Yoasa comenzó como animador en varios animes como Doraemon, Nobita Toh, Animaru, Puraneto y The Hakkenden. Posteriormente fue director de animación en Crayon Shin-chan y varias de sus películas. Su debut como director de películas de animación fue en 2004 con My Games y después dirigió varios animes de televisión como Kemono Sume, Kaiba y Ping-Pong. En el 2013 dirigió el corto de animación Kid Car. Más adelante se encargó de la dirección de las películas de animación que adaptaban las novelas Yo-Yo Han Shin-wa Taikei y Yoruwa Miyikashi Arukayo Otome de Tomihiko Morimi. También dirigió una película original titulada Yoake Sugeru-Ru no Uta y el anime de televisión Devilman Cray Baby. El 21 de junio se estrenará otra película de animación dirigida por Yoasa titulada Kimito Nami ni Nore Tara. Yoasa y Enjong Choi fundaron el estudio Encienzaru. Durante el evento Nianpatsu Matsuri Vacation Nanon, celebrado para la franquicia animada basada en el manga Nom Nom Biyori Teato, se anunció una tercera temporada para televisión del anime. La web oficial del anime ya publicó un promo del anuncio. Una pequeña asignosis para que recordemos de qué se trata esta serie. Ichiyo Hotaru es una estudiante de quinto grado de primaria que acaba de mudarse con sus padres a una zona rural del país. La situación se torna interesante cuando se da cuenta que en su escuela solo asisten cinco alumnos. La librería más cercana se encuentra a 20 minutos en bicicleta. Las revistas llegan los miércoles en lugar de los lunes. Y el videoclub más cercano está a 10 estaciones. La primera temporada de la adaptación animada se estrenó en 2013, la segunda en el 2015. El manga también ha tenido dos Ovas en DVD, además de una película de animación. Nom Nom Biyori Vacation, estrenada el pasado agosto. TV Tokyo anunció que los cortos de terror animados Yami Shibai tendrán una séptima temporada que se estrenará en julio. Kumpai Yanagawa se encarga de nuevo de la dirección bajo Ilka. Kanji Suda regresa en la narración y el resto de voces también regresan para esta séptima temporada. La primera temporada se estrenó en 2013 y la sexta y más reciente se estrenó en julio del 2018. Los cortos originales de seis minutos de terror están basados en leyendas urbanas. La página web oficial de la adaptación animada para televisión de la serie de novelas ligeras Don Gyo Nidei o Motomeru no Wa Machigateiru no Daroka o mejor conocido como ustedes lo conocen o como yo lo conozco o como ya me estoy extendiendo más. Pero mejor conocido como Danmachi, escritas por Fujino Omori e ilustradas por Suzujito Yatsuda. Anunció que Yuka Iguchi regresará para volver a poner el opening titulado Hello 2 Dream de la segunda temporada del anime. Otra vez voy a inventar el título largo. Don Gyo Nidei o Motomeru no Wa Machigateiru Daroka Family Meet 2. Iguchi ya puso el opening de la primera temporada. El anime se estrenará este julio. Y con eso terminamos ya las noticias anime de cada quincena. Les recuerdo que ya tenemos nuestro Instagram. Nos pueden buscar como contacto anime. Así que ahí vamos a informar sobre noticias anime. Lo que pase o nosotros ahí con las noticias y todo lo demás. Y bueno pues también pues ustedes ya vieron que me cambié un poco. Bueno no cambié un poco nada más me puse una bata. No es cierto no es una bata se supone que es un saco y es más. Pero bueno como ustedes ya están viendo ya estamos haciendo cambios. Y en eso es pues ya saben tener una cuenta de Instagram. Como dice Couta León ya tenemos una cuenta de Instagram. Así que bueno vamos a subir ahí las imágenes que nos pasa a nosotros los tres. Ahí también vamos a dar información de anime y manga y todo lo demás. Pero mientras ahorita estamos poco a poco para ver eso. Y bueno yo creo que sería todo. Bueno este no sería como un aviso. Pero espero pues que voy a tener un trabajo la próxima semana. Bueno la próxima quincena. Y no creo. Mejor si haga yo las noticias anime la próxima quincena. Entonces si no ya sabrán ustedes. Yo de todos modos les digo en las redes sociales. Si va a haber o no va a haber así para que ustedes no se espanten. Y pues bueno si les interesa. Y dicen oigan no sacaron la quincena pasada. Pues es porque tuve trabajo. Pero yo les aviso en las redes sociales. Y creo que sería todo ya en este video. Yo espero que les haya agradado. Yo soy Kiono Jutsu. Director de la página de Contacto Anime. También te recuerdo que nos contactes por medio de las redes sociales. Como Facebook, Twitter y ahora Instagram. Como Contacto Anime. Y visita nuestra página de contactoanime.com Para saber más sobre noticias anime. Por cierto aquí ya dejamos el hashtag Noticias Anime. Para que nos puedas buscar. Puedas buscar las notas que nosotros estamos publicando. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya agradado. Nos vemos. Bye. Ya me puedo ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!